Amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos ahora con Ricardo Escudero, que él es director del Instituto del Ahorro y columnista de Posición.p. Ricardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Has escuchado la entrevista con el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, que señala su posición discrepante en torno del nombramiento de los directores del BCR Pueblo del Fujimorismo. Y que, bueno, defiende seguramente como corresponde a su máxima lideresa, Verónica Mendoza. ¿Qué opinión te merece? Bueno, esa es la vieja estrategia de muchos sectores de la izquierda tradicional en el Perú. Que lo que en realidad están haciendo es confundir a la gente. El Congreso de la República tiene su reglamento y tiene su legislación para operar en este caso la elección de los miembros del directorio, que yo no voy a opinar sobre las calidades personales de ninguno de ellos. Me refiero solamente al proceso. El proceso ha sido limpio, ha sido ordenado y ajustado a ley. No hay nada que discutir. ¿Qué es lo que pretenden ellos? El asambleísmo. Esa es una vieja práctica marxista-leninista, que dice que para cualquier acto de gobierno, para cualquier acto de señalamiento o elección política, de funcionarios, por ejemplo, del Estado, tú tienes que generar en la opinión pública una suerte de participación. Y que esa participación, esa bulla, ese escándalo, esa marcha, esa protesta, las banderolas en la plaza del Congreso, es la que va a decidir a quién eliges y a quién no eliges. Eso no es así. El Congreso de la República es una organización por la cual hemos votado con representantes que están ahí legítimamente instalados. O sea, tú dices que ellos lo que están buscando es, como lo dijo claramente la señora Marisa Glave, la señora Verónica Mendoza, que va a ser la calle, como ellos van a tener como contrapeso a lo que es la mayoría del Congreso Fujimorista. Claro, por eso, de inmediato, por ejemplo, comenzaron a sacar en las redes sociales algunos elementos conocidos de ese tipo de izquierda que le hace tanto daño al país, diciendo, toma la calle, jueves 27, protesta, tal hora, plaza San Martín. Es lo único que saben hacer. La ociosidad, perdóname el término, es duro, la ociosidad de poder tener tiempo para fastidiar. Esa es la realidad. Yo no estoy hablando, reitero, de las calidades personales de los tres miembros nuevos del directorio en representación del Congreso. Yo me refiero a los procedimientos. La izquierda lo que quiere es romper los procedimientos democráticos en base al asambleísmo, en base a la bulla, al escándalo, y con eso creen que van a legitimizarse ellos ante el pueblo. Esa es la verdad, es puro engaño. Pero eso ya se acabó, ya, felizmente. Felizmente ya se acabó. Y cada día baja más. Pero lo quisieron hacer, de alguna forma, con la elección del Defensor del Pueblo. Lo ha señalado Marco Arana porque ellos han pedido un nuevo reglamento donde en ese reglamento se contemple esta solución de una audiencia pública. Esta audiencia pública... Claro, pero él también... Discúlpeme que te corte. ¿Por qué él no habla cómo se eligen a los miembros en la Asamblea Nacional de Venezuela cómo se eligen a los representantes de los organismos de tipo parecido a los que tenemos en el Perú? El Jurado Nacional de Elecciones allá... Ah, sí, es el Tribunal Electoral y todo ese tipo de organizaciones que creó Chávez y después Nicolás Maduro. ¿Las eligen acaso en base al procedimiento que él ha señalado? No. ¿Se elige así en Cuba? Tampoco. ¿Se elige así en Corea del Norte? Tampoco. Así que hay que ser un poco más cautos y mirarse al espejo de la realidad, que es una frase que yo siempre digo, ¿no? Tienes que mirarte al espejo de la realidad. Lo que tú estás proponiendo es el modelo histórico, el modelo de tradición, el modelo de comportamiento político que tú deseas para el Perú. No me fastidie, pues. Él no representa a la mayoría del Perú. No la representa. Y no tiene derecho a decir eso. Tiene derecho, sí, a proponerlo. Pero el derecho de los que han ganado es decirle, no, compadrito, así no funcionan las cosas. Bueno, lo que señala el señor Macoran es que uno de los miembros propuestos y elegidos por el fujimorismo tiene una investigación fiscal. Correcto. Y que un cargo de esa categoría no debería tener a una persona que tenga esa condición de investigada por la fiscalía. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, eso es eso es un poco complicado de definirlo directamente en el sentido que ¿qué tiene él que lo haya condenado para estar impedido de ejercer un cargo en el directorio del Banco Central de Reserva? Hay una presunción de inocencia que señaló la congresista Úrsula Letona esta tarde. Correcto. Pero siempre hay que hacer los paralelos, ¿no? Entonces, bajo la lógica del señor Arana y tú muy bien lo decías y lo dicen muchas personas y yo estoy recibiendo un montón de mensajes en este momento, la señora Verónica Mendoza con todo el respeto que uno le puede tener no tiene ninguna calidad ni condición para ser candidata a la presidencia de la República. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ella ha estado implicada en el tema de las agendas de la ex primera dama y en el dinero proveniente justamente del chavismo que está asesinando al pueblo venezolano. Entonces, ¿por qué no nos equiparamos? ¿Por qué buscamos ponerle piedras como los espartambos en Tía María con el partido del señor Arana Tierra y Libertad que impidieron la minería y el desarrollo de nuestra minería en el Perú y lo vienen haciendo seguramente también en Las Bambas y en otras regiones del Perú? Ellos están acostumbrados a poner piedras en el camino. Ese es el gran problema. Bueno, los demócratas tenemos que acostumbrarnos a tener una perforadora para romper esas piedras y abrir los caminos del progreso, de la inversión, del desarrollo y de la democracia que ellos no conocen y que no la van a torpedear de esa forma. El asambleísmo popular, las discusiones de cocina, esos son acuerdos bajo la mesa, ellos pretenden otras cosas, ellos pretenden destruir el modelo de sistema democrático en una forma u otra. Entonces, frente a eso, lo que tienen que hacer las fuerzas democráticas también es actuar con prudencia pero con energía. Con prudencia pero con energía. Muy bien, se ha seguido un procedimiento que se ha establecido, perfecto, se acabó, listo. Muy bien, pero eso quiere decir que según lo que tú señalas, el grupo de Frente Amplio que quiere dinamitar la democracia desde adentro, bueno, estás diciendo que lo que quieren ellos es, se aprovechan de la democracia, están utilizando los recursos de la democracia. En mi opinión personal, los grupos de esta naturaleza, por su ideología y por su doctrina, utilizan los instrumentos que la democracia les brinda para dinamitarla. Esa es la verdad. Ellos viven de la democracia para destruir después la democracia. Esa es la forma por la cual han llegado al poder en muchos países, lamentablemente. Salvador Allende cuando llegó en Chile a la presidencia de la república lo hizo por la vida democrática y después destrozó su país y después también se enfrentó a otro tipo de realidades que yo no voy a opinar, pero a lo que voy es a lo siguiente. Hablan de mucha democracia pero terminan destruyéndola. Ellos utilizan la democracia, utilizan la democracia. ¿Por qué no dicen nada de la violencia en las bambas? ¿Por qué no lloran o no se congojan cuando matan a un policía de nuestras fuerzas que mantienen el orden en el Perú? Veinte policías heridos en las bambas. ¿Acaso alguno de estos congresistas ha dicho algo, los ha visitado en el hospital de policía o en el hospital del Cusco donde fueron llevados también? No, no les interesa. No les interesa. El día de hoy hubo una moción en el Congreso de la República en relación a lo que viene ocurriendo en Venezuela. El tema de la violencia que está en las calles contra las personas que están protestando pacíficamente contra las acciones inconstitucionales del señor Nicolás Maduro. En esta votación por supuesto el grupo del Frente Amplio se ha manifestado en contra de las mismas. ¿No es cierto? Una mayoría aplastante de congresistas ha suscrito esta moción que lo que pide es que se restablezca el diálogo, que se respetan los derechos humanos, en fin, que se conduzca ese proceso de una manera simple y en libertad y eso no está ocurriendo. 13 votos en contra porque de los 20 habían 7 que no estaban pero 13 votos en contra de ellos en contra de esta moción. ¿Cómo se explica que en lugar de más bien evitar o protestar por la violencia no la condenen? Claro, porque cuando ellos cuando tú les hablas de su barrio tienen que defenderlo por eso. Esa es la verdad. Las izquierdas en América Latina el populismo en América Latina la demagogia barata en América Latina se han mal acostumbrado a utilizar la democracia para destruirla y cuando llegan al poder utilizan sus nuevas herramientas democráticas que es la denominación que ellos les ponen para aplastar toda forma de libertad como lo están haciendo en Venezuela. Es terrible lo que pasa en Venezuela pero a ellos no les interesa pues. No les interesa la libertad no les interesa la democracia así de claro es el tema. Avancemos sobre lo que es esta primera parte del gobierno de Pedro Pablo Cuchillo en los primeros 100 días tú reconoces el Perú en los temas previsionales y hablando con diferentes poblaciones que están en la Sierra Profunda en el Perú Profundo ¿cómo visualizas digamos desde justamente la provincia ¿no es cierto? la primera parte del gobierno estos primeros 100 días de PPK y Zavala frente al gobierno? A mí me da mucha pena mucha pena decirlo por ejemplo yo he leído la publicación que ha salido el día de hoy sobre los 100 primeros días y me parece un documento muy interesante y muy importante de gestión pero las personas de la calle los estudiantes universitarios el ama de casa el padre de familia que está buscando trabajo más de 6 meses o un año no leen este documento no porque no quieran leerlo sino porque tienen muchas angustias y muchas necesidades entonces el índice de confianza de la gente sigue bajando y cuando el índice de confianza de la gente baja por el incremento de precios por la ausencia de oportunidades laborales ven ellos y dicen no mejora mi situación económica voy al mercado y los precios de los alimentos han subido el recibo de la energía eléctrica se ha incrementado entonces ¿de qué me están hablando a mí en estos 100 primeros días? háblame a mí de mi bolsillo háblame a mí de mis necesidades está bien que hayan destrabado grandes proyectos para ejecutar carreteras aeropuertos etcétera la gente no come aeropuertos la gente no come carreteras la gente vive de esperanzas y este presidente arrancó lo dijimos alguna vez con una sonrisa de esperanza y tiene que recapacitar sobre ello porque está perdiéndola cada vez más y justamente las personas que pueden recoger la agitación el enfrentamiento y la violencia contra lo que viene pasando en el país son los sectores radicales les está dando caldo de cultivo entonces yo creo que hay tienes que pasar de reuniones y comisiones acciones y decisiones y un ejemplo clarísimo es el tema de la seguridad en el Perú el tema de la seguridad en el Perú está pésimamente enfrentado pero Carlos Basombrío es una persona que ha tenido digamos una experiencia en un ministerio en un viceministerio antes ha escrito muchos libros sobre el tema de seguridad y es finalmente quien está llevando adelante la política de seguridad del presidente Kuczynski ¿no es suficiente? no no porque por ejemplo el programa Recompensas que se generó en este gobierno tiene una frase que dice que ellos se cuiden ese programa ahora ¿sabes cómo se llama? ¿quién nos cuida a nosotros? porque cuando tú sales de casa o tus hijos salen de casa o alguien de tu familia sale de casa tú no sabes si va a volver primero con vida segundo con sus pertenencias y tercero si todos salen no sabes si en tu casa vas a encontrar las cosas que tú dejaste hay una ausencia de seguridad total ¿qué es lo que hace este ministro del interior lamentablemente? patea el tablero le pasa la pelota a otros hemos inaugurado el serenazgo integrado en 10 ciudades del Perú en 10 ciudades del Perú y entre el serenazgo y la policía le está pasando la pelota a las municipalidades en el tema de la seguridad ciudadana eso está mal retiras generales y nombras coroneles en posiciones claves como en el tema de las bambas y la violencia social que hay en distintas partes del Perú esos coroneles no tienen idea de cómo se enfrentan y se proceden en negociaciones en conflictos y en una serie de cosas pero hay algo más importante se han realizado 22 mega operativos capturando 234 delincuentes casi 12 delincuentes por mega operativo en que se han empleado 6 mil policías para capturar 234 malhechores oye solamente solamente el año 2014 se capturaron 95 mil delincuentes ¿cuál es el logro? no está diciendo la verdad o ¿qué indicadores tiene la gente para decir este señor está funcionando? ¿cuál es la rentabilidad de usar 6 mil policías para capturar 200 pericotes? no me fastidien pues así no funciona un ministro del interior Alfonso así no funciona y en seguridad ciudadana acá está este tema perdóname un segundo sí, claro en 100 días se ha establecido el patrullaje integrado en 7 ciudades ¿qué resultados hay? no lo sabemos entonces ¿qué quiere decir? que en 5 años de gobierno van a ser poco más de 100 ciudades las que tengan patrullaje integrado policía serenazgo ¿para qué? ¿por qué? la gente lo sabe las juntas vecinales tienen alguna interrelación con el patrullaje integrado los colegios la delincuencia en el Perú Alfonso el 80% de los delincuentes en el Perú son chicos y chicas menores de 25 años ¿qué ha hecho el señor ministro del interior para reunirse? para reunirse con los directores de los colegios con las asociaciones de padres y familia con los chicos organizados en colectivos de baile de música pintura de deportes nada tú tienes que reunirte con la gente se debe hacer interacciones y rápido rápido Alfonso Ricardo gracias por acompañarnos pasamos un poquito del tiempo pero siempre es gusto un grato tenerte acá muchas gracias con nosotros amigos esto por esta noche mañana viernes 28 nos encontramos en una nueva edición de redes y poder gracias por acompañarnos como todas las noches muy buenas noches muy buenas noches